¿Escuchás esa musiquita? Parece que en el parque de diversiones pusieron unas lentejas Me hace correr cuando bailaba lento es el San Francisco Tranguay Corredo cuando sacaban las chicas, cuando las tenía así, eran mías Me clavaban el colo y ahí nada ¡Oh! ¡Nuestras prometidas! ¡Nuestras amadas! ¡Nuestras muñecas! ¡Pero qué hacen en el parque de diversiones! ¡Muñecas! ¡Qué hacen en el parque de diversiones! ¡Fue el maléfico! ¡Fue el maléfico! ¡Fue el maléfico! ¿Quiénes hizo el maléfico? ¡Quiénes hizo el maléfico! ¡Nos atrapa! ¡Saguera pronto! ¡Hay que rescatarlas! ¡No, no podemos ser los sotas! ¡Y los reces! ¿Quién nos hacemos? ¡Los caballos! ¡A recuperar nuestros amores! ¡A recuperar nuestros amores! ¡Porque la posición es así! ¡Adiós, casurros! ¡Adiós, muñecas! ¡Adiós! ¡Basta! Tu tanquito, ven aquí Tu tanquito, esconde el cajón de juguetes En el lugar más peligroso de este parque Y que lo cuiden los monstruos más malos Rápido tu tanquito, que nadie encuentre ese cajón ¿Les gustó mi plan? No me importa, a mí me encanta Me encanta ser malo, disfruto siendo malo Malo, me gusta ser malo Tramposo y amaro, maléfico soy El cajón de los juguetes será todo para mí No habrá nada, niños tristes, que los pueda divertir Tengo todo lo que quiero, todo lo puedo comprar Y si algo no se vende, me lo voy a poder armar Malo, me gusta ser malo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!